Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, ensalada de setas con canónigos y rúcula. Ingredientes. 200 gramos de jirgolas. 200 gramos de sitakis. 200 gramos de champiñones. 200 gramos de canónigos. 200 gramos de rúcula. 1 escarola. 2 cebolletas. 1 pimiento verde. 3 dientes de ajo. Aceite virgen extra. Vinagre de frambuesa. Sal. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.